Vale, eres un mal pario, eres un gonorrea ¿Tú quieres que te corte la cabeza? ¿Quieres que te pegue el pedazo de tiro? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Que te saque el cerebro? Eres un desgraciado, mamagüevo, déjame en paz Hablando en plata me hace mover el culo Me hace que yo me menee, me hace vibrar el cuerpo Vuestra música es una mierda Porque no sé vibrar con nuestra música Por eso les digo, retírense del camino Porque vuestra voz no sirve para nada Hablando en plata es lo mejor Hablando en plata es lo mejor Tengo recuerdos concretos Siento como aprieto en ti No hay reflejos, espejos rotos Caminos largos, secretos olvidados En profundos pozos, cuentos terroríficos Actúo como ogro Estreno pantalones nuevos y con bolsillos vacíos Encuentro enemigos, hay amigo Veo tus propósitos, conmigo tendrás líos Negocio y sangre, cóctel explosivo No eres nada atractivo, no hay motivo para perder el rumbo Soy un activo, ácido un muro, separo un lado oscuro De los mundos no supumo ante nadie Un graso turbio, el más grande de los adjetivos Calificativo, no tendrás artículos para describir este monzón Amistad y corazón valoro Material y dinero no, no hay prólogo, castigo y psicólogo Exploro en territorio, árido como un reptil Siento los clásicos, anárquicos, sicario amigo Creemos en los préstamos, toma los 50 euros Volveré a verte, llámame, te cuento Vivimos entre abismos, cada día afilando equilibrios Siempre al filo, siempre en vilo En momentos ebrios, sobrios, soberbios Un gran combo, ten cuidado estúpidos No somos tontos Y si impacienta, puede acabar siendo una presa Fácil del fracaso, escúchalo En mi trabajo nos admiten vagos Cuando atentábamos ciudades, siempre vigilábamos Cuando escuchábamos los pasos Del inoportuno, apréndelo Golpes que nunca van de refilón, recibelos Solo recibo, que te pasa el tiempo, págalos Ven y comprébalos, son hombres de honor Significo el fin de una época con una firme creencia en Dios La herencia que odio, las consecuencias de luchar y trabajar juntos en tome Creo el mejor, joya más hórica en el cuello de Madame Es su esplendor, llanta de Ford Orejas de Spock, despojo de ojos a fotos de osos dunzó Focos a mí, no me dan sofocos Rinor y nocos, antes de ese hombre o mujer fuiste cigoto Alguna vez limpiaron tus velas de moco El martillo abre gocos y no pagas deudas pronto Nos puede dar un pronto El ama limpia el polvo con un pronto y le el pronto Mi sponsor visto bien mi piel y huesos Le respondo, ponte a mis pies, ponme otro diez Ven que te de, tengo un hermano que se llama Daniel Soler Muñoz también Si traes al mundo algún ser ponle Miguel y quierele Como el que quiere vivir siempre bien sin conocer Los imprevistos de la vida Nunca digas que me has visto en la barriga hasta el ombligo Y aquí arriba el que guispa sus intentos de enemigos Hay motivos pa' justificar mis actos delictivos Enrojezco el azul de los zafiros de estilo de poder Destruir es divertido pa'l que sabe construir Lo nació ha de morir y lo joven envejecer Tú puedes decidir permanecer vivo esta vez Quien se impacienta puede acabar siendo una presa fácil del fracaso Escúchalo, en mi trabajo nos admiten vagos Cuando atentábamos ciudades siempre vigilábamos Cuando escuchábamos los pasos Melino oportuno, apréndelo Golpes que nunca van de refilón, recibelos Solo recibo que te pasa el tiempo, págalos Ven y comprébalos, son hombres de honor Junto a seis dígitos y tus amistades se volverán digitales Un par de genitales monumentales pa' mantenerte fiel Esa es la clave, vengo del valle de las tentaciones De malas intenciones, mil versiones Conozco y son infecciones infieles Billetes verdes corrompiendo y violando sus sienes Piensan en bienes porque ven tu cara puesta en álbumes Más vale que actúes, son episodios imborrables de la fama Quien nunca aporta no reclama Son traidoras metáforas de tristeza y lágrimas Cuando serpientes trepan tu espalda o enseñan la falda Quien te respalda, quien crees que va por ti cuando la luna es malva Te lo hago álgido, hielo en tus párpados Yo soy el faraón, el portavoz del verso gélido Sólido, rostro pálido, del vico un animal que huye de Central Park Una versión hardcore de fábula Conozco las miradas, el tacto, la conveniencia Quieren aprovecharse de tu existencia, así que piénsalo, dispersa Puede que te cojan cerca Amigos nuevos no hacen falta, hijos de puta detectan Yo soy la causa, normal si yo hago rap que aplaudan Yo me mantengo de esto y soy profesional Ey, no vengas con pamplinas tronco Porque te talo el tronco, entre tanto Se queda el dato por lo pronto Quien se impacienta, puede acabar siendo una presa Fácil del fracaso, escúchalo En mi trabajo nos admiten pagos Cuando atentábamos ciudades siempre vigilábamos Cuando escuchábamos los pasos Belín oportuno, apréndelo Golpes que nunca van de refilón, recibelos Solo recibo, que te pasa el tiempo, págalos Ven y comprébalos, son hombres de honor El property del fracaso, escúchalo Vuelve, que te pasa el tiempo, adiós ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.